Fernando Escandón está más vivo que nunca y sería él quien estaría involucrado en la amenaza que acecha a la familia Reyes Elizondo. Ya sé que el plan marcha un poco lento, ya lo sé, pero es el plan seguro que necesitamos. Oye, he estado viendo a Gabriela, ahí te va. Y es que sí, señores, uno de los villanos más odiados en la primera temporada de Pasión de Gavilanes podría regresar en la tercera entrega. Recordemos que aunque se vio que murió en el pantano, pudo haber sobrevivido rescatado por alguien y sea él quien cobre venganza. Pues después de la escena de él en el pantano, nunca se vio el cadáver, nunca se vio más nada sobre él. Y es que todo tiene sentido, pues en un capítulo se le ve a Demetrio hablando por teléfono con alguien y da alusión de que pertenece a algún clan. Y que hay un plan macabro que está marchando un poco lento. Ya sé que el plan marcha un poco lento, ya lo sé, pero es el plan seguro que necesitamos para conseguir ese dinero. Ten paciencia. No sé, cuando llegue a la casa te doy detalles, ahorita estoy por fuera. Además de que le habla de Gabriela y quién más podría preguntar por ella, recordemos que Fernando tuvo una relación y hasta se casaron. Oye, he estado viendo a Gabriela, ahí te va. Es por ello que se sospecha que fue el mismo Fernando quien haya mandado a Demetrio para quedarse con la fortuna de la familia, como ya conocen el punto débil de Gabriela y a su vez cobrar venganza. Y esto coge más fuerza día a día porque el actor Juan Pablo Chuc, que hace de Fernando, se le vio en una fotografía con la actriz Tatiana Jauregui, que hace el papel de Dominga, en el que ella publica en Instagram encuentros indescriptibles. Y lo que más llamó la atención es cuando más abajo pone, y qué tal que Fernando Escandón no haya muerto y vuelva en la tercera temporada de Pasión de Gavilanes. Esto, sin duda alguna, deja muchas puertas abiertas a su regreso, porque lo que se escucha es que quieren que esta tercera entrega tenga más tinte a la primera, y que más que con el regreso de este gran villano, que hizo tan buen papel en su momento, que la gente lo sigue odiando hasta la fecha. Recordemos que esta segunda temporada no tuvo un final y quedó abierta con una amenaza que acecha a la familia Reyes Elizondo. ¿Y a ti? ¿Te agrada la idea de que revivan a este personaje? Dégalo saber en la cajita de comentarios. Para nosotros tu opinión es muy importante. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba la bomba viral para que te mantengas al día y al tanto de tus series y novelas favoritas. Nos vemos en una próxima entrega.